Inventado otra ley, criminaliza al inmigrante, por no tener un papel. Un día 23 de abril, del año del 2010, desafiando a su gobierno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo a Ramiro Camarillo. Bienvenido a Dactilares, transmitiendo en vivo a través de dactilares.net. Está usted escuchando un fragmento de los rostros, melodía interpretada por Roberto Ramis, que hace alusión a la denominada ley del odio, la controvertida SB1070 y el algo así más temido de Norteamérica, que a raíz de la implementación de esta ley, tal parece que le dieron cuerda, pero hoy, hoy le llegó su día. Primero que nada, lo están acusando de utilizar el perfil racial entre los latinos. Segundo, están acusándolo de discriminar contra los latinos en su cárcel, castigándolos por el simple hecho de hablar español. Y tercero, de aprovecharse de su poder para tomar represalias contra todo aquel que critique sus prácticas. Hoy, esta noticia ha acaparado titulares a nivel nacional y aquí en Dactilares vamos a estar analizando lo que esto significa para nuestra comunidad. ¿Será que le ha llegado la hora al algo así más temido de Norteamérica? Hoy aquí en Dactilares contamos con la presencia del periodista Renato Ábalos. ¿Cuál es su reacción al informe del gobierno federal? Estamos hablando de un hecho histórico, no sólo para el condado Maricopa, sino para todo el estado de Arizona y para Estados Unidos. La comunidad hispana hoy en Arizona está de fiesta porque la situación que se está viviendo de verdad es, me atrevo a decirlo, inédita. Acabamos de vivir lo de la destitución del patrocinador de la SB 1070, de la madre de todas las leyes anti-inmigrantes de la nueva era. Y ahora, a escaso mes y medio, estamos viendo de alguna manera que le cortan las alas al sheriff más duro de América, como él mismo se hizo llamar. Ahora ya no va a tener la oportunidad a partir de ya de tener inmigrantes indocumentados por ninguna situación, me refiero al aspecto del perfil racial y tampoco va a poder mandarlos en inmigración. De verdad que es un triunfo para la comunidad de manera impresionante, Ramiro. Estuviste presente en la conferencia de prensa, Renato. ¿Cuál fue la reacción del alguacil? Tuve la oportunidad de ver algunos fragmentos antes de entrar a conducir este programa y me doy cuenta que de cierta manera el alguacil estuvo desafiante. Ha dicho que él va a continuar con sus prácticas independientemente del ultimátum que le ha puesto el gobierno federal. Claro, su discurso es desafiante, su actitud no lo es. Déjame decirte que he visto a un sheriff preocupado, me atrevo a decirte que en cierto sentido derrotado y obviamente en otros momentos también lo he visto enojado. Obviamente no quiere tampoco expresar sus sentires, pero sí, no lo vi con el mismo ánimo de siempre, no lo vi con el mismo sarcasmo, con el mismo optimismo. Su discurso es el mismo que siempre ha sido. La frase preferida de Joe Arpallo es, yo soy una persona compasiva, yo tengo compasión en mi alma, tengo compasión en mi vida, pero mi juramento a las leyes de este país me hace sobrepasar mi compasión y aplicar las leyes. Hoy lo volvió a repetir, hoy su discurso fue igual, hoy él dijo, yo he sido parte de las leyes de este país, inclusive las he llevado a otros países como México, conozco la situación de México, conozco más la situación de la frontera, inclusive que los gobernantes a nivel federal, no sé por qué me están haciendo eso. Yo estoy haciendo lo correcto y obviamente voy a seguir aplicando las leyes. Cuando le preguntaron en qué sentido las va a aplicar, porque estamos hablando de que ya no tiene en sus manos las dos más grandes posibilidades que les dio el gobierno federal, ¿qué va a seguir haciendo él? Lo único que respondió es, yo voy a seguir haciendo mi trabajo. No contestó de manera explícita las preguntas porque obviamente no tenía la respuesta. ¿Qué es lo que va a suceder si el alguacil se rehúsa a captar el dictamen del gobierno federal? Bueno, pues entonces se va a someter directamente a una demanda con situaciones mucho más drásticas, ¿no? Creo que en estos momentos Arpaio está entre la espada y la pared, aparte de que, bueno, tiene que entregar cuentas de manera más estricta, ya no tiene los elementos para poder ejercer su política de justicia como la había estado ejerciendo hasta estos momentos. Cuando hablamos de la repercusión, mencionaste que puede enfrentar una demanda civil que al final de cuentas va a terminar costándole millones de dólares a los contribuyentes que radicamos aquí en el condado Maricopa y tal parece que eso se le olvida a los medios de comunicación y no le dan a saber a la gente que está respaldando las tácticas del alguacil, que somos nosotros los que terminamos pagando los platos rotos. A Arpaio no le importa, no le ha importado, claro, hasta estos momentos. Lo que le importa es el aspecto político en el que se ha metido. Creo que este es un momento clave y además es importante señalarlo, ¿sí? ¿Por qué en estos momentos? Estamos hablando de una investigación de tres años y obviamente ya había antecedentes de la actitud de Arpaio hacia la comunidad latina y de estas persecuciones raciales. Bueno, estamos hablando de que ya el año que viene, en 2012, es un año de elecciones, es un año muy político, es un año de reelección presidencial y obviamente, bueno, pues esto obedece también a intereses políticos en donde también Arpaio se está convirtiendo en una ficha más, en una pelotita donde hay que moverla hacia donde mejor convenga. Creo que esto es, esto el gobierno federal, aparte, bueno, de hacer justicia en este sentido, cabe señalar que lo está utilizando como plataforma política encaminándose ya hacia el dos mil dos. Un buen punto, un buen punto el que acabas de tocar. ¿Cuál crees tú que va a terminar siendo el mensaje que se envía con este informe del gobierno federal? Sabemos que recientemente la Corte Suprema anunció que el verano entrante va a estar tomando una decisión sobre la constitucionalidad de la ley SB 1070, de las cláusulas que fueron congeladas. ¿Qué mensaje se le envía a todos aquellos estados que han decidido después de que el estado de Arizona quiso tomar el control de la inmigración indocumentada en sus manos? ¿Qué pueden esperar aquellos estados después de esta decisión contra el sheriff Joe Arpaio? Bueno, pues yo creo que ahora los estados tienen que estar, que ya lo hicieron, ¿sí? Están volteando, están viendo las consecuencias que ha provocado la SB 1070 y por supuesto tendrá que haber mucha más cautela como ya la está viendo en estos momentos. Creo que ahora queda ver qué va a pasar a título personal con otro de los monstruos que ha generado esta ola anti-inmigrante en Estados Unidos. Me refiero a la gobernadora Jan Brewer, que por supuesto, como decimos en mi país, como decimos en México, cuando veas las barbas de tu vecino quemar, pon las tuyas a remojar. Y sus dos brazos, el derecho y el izquierdo, en estos momentos, uno ya no existe y el otro está bastante, bastante dañado. Me refiero a Joe Arpaio. ¿A qué crees tú que se esté dando este cambio? El aspecto económico, ¿sí? Al güero, como decimos nosotros, al americano. Pues la verdad es que el asunto de inmigración, como cualquier otra persona, si no es un asunto tuyo, pues la verdad es que no te llega. Lo que sí le llega mucho es el asunto del bolsillo. La situación de Arizona es de verdad catastrófica a nivel económico, de ser una de las puntas de lanzas a nivel, insisto, a nivel económico en el país más poderoso del mundo. Ahorita somos parte de la última, dentro de la plataforma, somos de los últimos escalones. La situación económica en el país todavía está mal, pero sobre todo en Arizona estamos viviendo un momento crítico y sobre todo los hispanos. Creo que se han tocado bolsillos de transnacionales, se han tocado el dinero de negocios que de verdad manejan los hilos y la política de este país. Y eso ahí es donde ya entonces dijeron, ¿sabes qué? Ahí sí ya no me está gustando. A mí no me importa lo que hagas con la inmigración, a mí no me importa lo que hagas con los indocumentados, pero mi futuro y mi presente, eso no me lo tocas y tiene que ver precisamente con los dineros. Cuando se tocaron los dineros, entonces sí, ya valga decirlo en el lenguaje coloquial, empezaron a pegar de gritos y los resultados, bueno, pues están claros. La mayoría de los precandidatos republicanos traen una agenda bastante anti-inmigrante, de hecho el único que está de acuerdo con una reforma migratoria, pues es New Gingrich. Y supuestamente el plan que ha planteado en realidad no representa una esperanza para los 11 millones de personas que quieren salir de las sombras, porque el plan ha sido fuertemente criticado. ¿Crees tú que a raíz de esta decisión del gobierno federal los precandidatos se vean obligados a cambiar su retórica, esta postura anti-inmigrante, para tratar de conseguir quizás el voto de los latinos? Es muy arriesgado responder, pero te voy a responder a título personal y yo creo que sí, ellos tienen que de alguna manera volver a redirigir su campaña política. ¿Cuál sería la recomendación para todas aquellas personas que se la están viendo difíciles en esos momentos por estas medidas anti-inmigrantes? Bueno, la recomendación es que después de la tormenta viene la calma y que sobre todo viene una calma cuando todos tenemos una responsabilidad cívica, una responsabilidad social del entorno. Bueno, en estos casos cabe señalar que parte, por ejemplo, de la situación ya al menos más a futuro, más atractiva de Arizona, es que ahora ya los votantes, que ahora los grupos de activistas están tomando la situación en sus manos y están dando resultados. Lo que pasó con Russell Pierce, con el promotor de la ley de Arizona, bueno, pues lo destituyeron como con fuerza, con esfuerzo, diciendo si se puede, si todavía se puede derribar a Goliat, si todavía siendo débiles podemos hacer algo siempre y cuando estemos unidos. Tengo un documento histórico importantísimo que es obviamente un parteaguas y vaya una obra que va a ser un referente inclusive para los estudiosos de la situación anti-inmigrante y de las leyes anti-inmigrantes en todo el país. La tengo en las manos, la estoy siguiendo, ya terminé el documental. Va a haber una segunda parte que tiene que ver con la situación que está viviendo ahora Arpallo y lo que viene, por supuesto, pero por lo pronto tenemos una gira que estamos planeando para el año entrante. Ya tenemos el compromiso de Alabama, donde vamos a estar cuatro días, inclusive hay legisladores de diferentes estados de la Unión invitados. Ya estamos planeando todo y también vamos a estar, cabe señalar, de manera representativa en la iglesia de Montgomery, donde Martin Luther King, de hecho, hizo su último discurso antes de que fuera asesinado. Entonces, caray, camino se hace al andar y nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena. ¿Cuál sería tu mensaje final con el que te gustaría cerrar para concluir esta entrevista? Bueno, mi mensaje final es que la vida le pone a cada quien donde nos merecemos. Esta es una prueba fiel. De pronto se pensaría que leyes como la SBD-70 llegaban para quedarse, que situaciones como las de Arizona también llegaban para quedarse. La verdad es que no es cierto, ¿no? Al final del día se impone la verdad y la verdad es que en este caso había actos de racismo y de mala fe en el comportamiento de los políticos. Obviamente, obviamente, de ciertos políticos arizonenses. Por último, Renato, para las personas interesadas en obtener una copia de tu documental, ¿dónde puede conseguirlo? Claro que sí. Tengo un sitio de internet disponible en estos momentos. Es el www.sb1070losrostros.com. www.sb1070losrostros.com. Y ya pronto, de hecho, en unos 15, 20 días ya lo vamos a tener también disponible en Amazon. Pues excelente. Muchísimas gracias, Renato, por haber estado el día de hoy en Dactilares. Te agradezco tu participación y esperamos que sea la primera de muchas veces que estés con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Ramiro. Te agradezco esta oportunidad. Ojalá y bueno, sea de utilidad en el aspecto informativo para nuestra gente. Te agradezco mucho y claro, ojalá y tú también me des la oportunidad más veces de estar en tu foro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Renato, y a usted también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo de esta manera. Nos vamos a despedir esperando que la información que compartimos con usted el día de hoy pues le sea de gran utilidad porque sin lugar a dudas son momentos muy críticos los que estamos viviendo en el estado de Arizona y en toda la nación. Es momento de crear conciencia y saber lo que está sucediendo porque esa toma de decisiones puede cambiar nuestro futuro en este país. Me despido. Gracias por haber estado en Dactilares, analizando la problemática, planteando la solución. Buenas noches. Pásenla bien. Unidos como uno solo Marchamos al Capitolio en contra De la ICB 1070 Las mujeres en vigilia